Y ha revelado, por lo menos ya, el primer monto en donde ha estado involucrado Chibolinde por medio de un millón de dólares. Entonces después, ¿qué hacemos para purgarnos obra social? ¿Cómo hacemos para debernos favores? Te voy a contar algo. ¿Qué me vas a contar? Les voy a contar algo. Noticia bomba, Rodrigo González, más conocido como Peluchín, revela a la vez que Andrés Hurtado Chibolín, en una discoteca, ofreció a todas sus amigas prácticamente para prostituirse. Además, se revela también que Andrés Hurtado estaría metido en tráfico de influencias, en corrupción, en lavado de activos, y que se le dio más de un millón de dólares. ¿Será que Andrés Hurtado se va a afogar del país? Ya que la fiscalía tendría que investigar en este caso. Siento que es algo que te acabas de acordar. Yo no me acabo de acordar, lo sé, te lo he contado, pero nunca lo he contado públicamente. ¿Cuál? Tenía yo... Igual. Hace muchos años. Había una discoteca en Lima, que era increíble, la mejor discoteca creo que he visto en toda la historia, que se llamaba Mamut. Ah, sí, 2 de mayo, ¿no? Mamut. Me acuerdo, sí. Mira, Flores, que era un cine. Que hacían cerveza también. Que además hacían su propia cerveza, había máquinas allá abajo y te vendían la cerveza que ellos fabricaban en sus barribles, la discoteca era increíble. Tenía tres pisos, creo que fue la primera discoteca que trajo música electrónica toda una zona al país. El tercer piso que era el Blue Buda. Bueno. Estaba ahí con unos amigos. No eras conocido, imagínate. No era conocido. Yo ni siquiera había empezado a estudiar la carrera de comunicaciones. ¿Qué hacías en la discoteca? ¿Qué pasa? ¿No puedes...? ¿Y a vara? No. Estoy diciendo que eres bien chivolo, te estoy llevando. Sí, puedes ver, desde a 18 o algo así. Yo estaba ahí adentro de Mamut. Y llegó Chivolín. Ya. Y llegó Chivolín rodeado de un séquito de unas chicas que parecía que las había traído de risas y salsas. Vestidas de pinta de look de todo. Entonces llegó la chica. ¿Cómo me des? Tipo así, con esa pinta, ricas y apretaditas. Se acerca ahí a nuestro grupo de amigos. Hola, ¿cómo están? Saluda a todos. Se presenta solo. Y dice... Y dice... ¿Han visto, no? Mis amigas. Si alguno quisiera algo, conmigo es. Yo lo viví, yo lo vi, yo lo vi, yo lo escuché. Yo era parte de ese grupo. Que más adelante iba a ser presentador de televisión y iba a contar el testimonio de lo que a mí me consta. ¿Quién va a investigar a Chivolín? ¿Los fiscales que son sus amigos? Creo. ¿Los jueces que están embarrados con él? Los correctos. ¿No? No, no. Vivimos en un país que para donde miremos hay corrupción. Pero siempre... Para donde miremos. Da igual si estamos hablando de policiales, espectáculo, política. Para donde mires hay corrupción. Hay tráfico de influencias. Y vemos quién encabeza la lista. ¿Cómo hizo Chivolín para hacer una para de aproximadamente más de 15 años desaparecido del medio? Que nadie sabía nada de él. Y volver envuelto en tanta riqueza, en tanta opulencia, en tanta bonanza. ¿Por qué todos los personajes que aparecen ahí vinculados a la política pagan? ¿Hay algún tipo de canje? ¿Hay algún tipo de remuneración? Por colocarlos en un lugar, sin importarles si están o no estafando o engañando al pueblo. Simplemente para satisfacer, para llenar su ego. Fue la primera vez que se realizaron los premios Martín Fierro, envueltos en polémica. Los mismos argentinos decían que esta premiación era trucha y que los invitados pagaban para recibir el galardón. La primera entrega, la primera vez que se hizo ese tipo de premiación. Fue una fiesta que la propia Susana Jiménez, porque es amigo de Luis Ventura, que encabeza el grupo Aftra, dedicado a la premiación del Martín Fierro desde sus inicios. Que le pidió ir hasta la propia Susana. La primera vez que la persona decidió no ir a la fiesta, por todo lo que vio, por toda la desorganización, por toda esa mala puesta en escena que no estaban acostumbrados a presenciar y la ausencia de buen gusto, de organización y de evidencia de lo que estaba pasando. En una ciudad donde nadie conocía a los personajes y no paraban de recibir premios. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Vamos a continuar viendo los vínculos de Chibolín y las millonarias cifras que cobraba, que cobraría por sus favores. Convengamos en algo. Si no hablas de Chibolín, es porque en algo metido con él, o algún favor de él, recibiste puestas. Primera parte, mira. Como tú mencionaste, ese carro fue nuestro. Pero Edison Flores hace un intercambio con mi hermano Roberto Siucho, el futbolista, ya que Roberto le da una camioneta a Edison y Edison le da el auto a Roberto. Viene el tema de que Roberto se había hecho la desnacionalización peruana para volverse chino y todo su proceso que ya nos contaste el día de ayer un poco en tu programa. O sea, en cristiano es dejar de ser peruano para adoptar otra nacionalidad. Exacto, porque China no acepta que tú tengas una doble nacionalidad. Nos queda claro lo que es importante conocer en boca de la propia Ana. ¿Cuál es el rol que jugó Andrés Hurtado? ¿Cómo lo ayudó? Cuando se fue a China, lo ayudé para que fuera chino. Y es quien le presenta a la jefa de migraciones, la señora Roxana. Roxana del Águila. Porque Roberto quería hacer este documento, necesitaba hacer este documento con urgencia. Llega a Andrés Hurtado y Andrés Hurtado, bueno, le comenta que lo que necesitaba y Andrés Hurtado siempre se jactó de que él podía y tenía mucha influencia, contactos en migraciones, en fiscalía, SUNAT, etc. Entonces cuando Roberto le comenta a Andrés Hurtado lo que necesitaba hacer, Andrés Hurtado le dice, mira, no te preocupes, anda tal día a mi casa y solamente llévame un Don Periñón. Y ahí conversamos tu tema. Un champán. Exacto. ¿Uno grande o uno pequeño? Mira, conociendo a Roberto de haber sido el más grande. Ya. Toda esta situación del Don Periñón, ¿para qué? Puede ser una locura de este personaje, pero el rol que él y la superintendencia de migraciones jugaron es lo que podría iniciar una investigación inmediata por tráfico de influencias. Le presenta a la señora Roxana del Águila y ella le ayuda en el proceso para que él deje de ser peruano y logre ser chino. Cuando dices le ayuda, quiere decir que lo hace de manera flash. Sí, correcto. Roberto fue don Andrés Hurtado el lunes y digamos que el jueves, viernes, ya él dejó de ser peruano. Este proceso suele durar más, ¿no? Porque incluso Roberto, antes de conocer a Andrés Hurtado, él ya había estado en el proceso de tratar de dejarse peruano y no podía. Llevaba mucho tiempo. Y él necesitaba agilizar el proceso porque necesitaba viajar a China. Tú sabes que si tú haces de intermediario en esa situación, estarías cometiendo tráfico. Obvio, por supuesto. Tiempo récord. Una ayuda por parte de la superintendente. Andrés Hurtado pidiendo algo a cambio. Una investigación. Es urgente y necesaria. El pormenor de que le entrega a Andrés Hurtado y a Roxana no lo tengo. Al poco tiempo de esto, Andrés se comunica con Roberto ya para pedirle ayuda social. No quiero decir la cifra exacta de la que dio mi hermano, pero fue una cantidad fuerte de dinero. ¿Te consta que fue usado para ayuda social? O sea que no todo el dinero que entregó tu hermano fue para ayuda social. No lo sabría decirte. Se entiende la respuesta de Ana Siucho, porque esas donaciones son precisamente donaciones. Si quedan registradas en algún documento, en alguna rendición de cuentas, ¿cómo se podría confirmar su procedencia? Seguramente Andrés Hurtado tiene todo en regla y un estudio contable que administra todo lo que recibe. Pero, ¿y el auto? Tuvo una delicadeza conmigo. Ok, ¿cuál fue? De regalarme un carro. Como el señor Andrés Hurtado le pedía colaboraciones a Roberto. ¿Era constante esto? Era constante. ¿Cuántos pedidos le habrá hecho? No tengo exactamente el número, pero sí fue constante. Tan es así que Roberto le dice, mira tío, no tengo la cantidad que me estás pidiendo, pero ahorita tengo a la mano el carro. No lo uso, te lo doy, véndelo y tienes el dinero. Y esa fue la razón por la cual el carro pasa a nombre de Andrés Hurtado. No fue ninguna delicadeza. Increíble el juego de no te pido nada a cambio, pero lo llamaba y llamaba para pedirle donaciones. Ese carro estaba valorizado en más o menos 33, 33 mil dólares. 30 mil dólares más todas las donaciones anteriores. Tanto dinero. Felizmente que su ayuda en migraciones fue gratis. Y pensar que según Andrés Hurtado es íntimo de Ana y el Orejas, invitado de honor en su boda. No, totalmente falso. Es cierto, Edison lo conoce al señor Andrés Hurtado, son conocidos por el propio medio, pero realmente una amistad, amistad cercana no existe. ¿Estuvo invitado Andrés Hurtado a tu boda? No, por mi parte no estuvo invitado. Pero estuvo en la boda. Estuvo en la boda, pero no fue invitado, no estuvo en mi lista de invitados. ¿Se coló en la boda? Por así llamarlo. Pero aparecen unas fotos muy apapachado con la familia de tu primo. Bueno, yo estaba preocupada en mi matrimonio, era mi día. Ya lo que él pudo haber hecho alrededor, ya no le seguí los pasos, ¿no? Al parecer nadie le ha seguido los pasos a Andrés Hurtado, pero parece también que ya esa aparente impunidad llegó a su fin. ¿Quería volverse chino? Chibolín te volvía chino.